¡Suscríbete! 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 ¿Viste tú? ¿Viste tú? ¡Suscríbete! Buscará mi tumba y ahí solita la encontrará Lleva de flores, muchas garrederías y un rosal Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Lleva de flores, muchas garrederías y un rosal Si vas al campo donde los muertos repulsan ti Buscará mi tumba y ahí solita la encontrará Lleva de flores, muchas garrederías y un rosal Que sean un río de verdad Se llama la cama de piedra Saludos a los hermanos por uno Bienvenidas a la cama de piedra, maestro vámonos Lleva de flores, muchas garrederías y un rosal Que a mí me quieras Mi amor de quererte al veras Amar y amar y amar Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Eches de un pinche grito, compadre Corazón, ¿por qué no amas? ¡Y esta fue su padre! ¡Y esta fue su padre! ¡Y esta fue su madre! ¡Y esta fue su madre! ¡Gracias por ver el video! 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 Bienvenidos Damas y caballeros Bienvenidos Están a punto de presenciar El mejor espectáculo musical Están a vivirlo En las cantinas Dejen mi primavera Y esta es la banda más De Tecunfino ¡Mira!